Resumen Judicial Resumen Judicial Resumen Judicial Resumen Judicial Resumen Judicial en un bulto de persona, se la llevamos a Claudio y Daniel Aguilar y lo manda a preso. Viene acá, nos damos cuenta nosotros que la fiscalía no tiene nada porque ahorita está pidiendo que juramente tenga un perito para hacer unos avalúos. Óigame, cualquier abogado que me esté escuchando en toda Honduras sabe que a los juicios usted viene a evacuar medios de prueba, pero usted no viene a investigar. Y el acto de una pericia es un acto de investigación. Los diputados son Tesla Ortega, hija de Digna Valle, Leslie Espinosa Trigueros, Karen Moreno Chinchía, Amelia García, Digna Rosales García, René Isaac López, asimismo Udaldina Guerra Hueso, Darwin Rosales, Bayron Rosales García, Juventino Rosales, Juan Carlos Rosales y Jorge Rosales García. Si estamos respetando el debido proceso, pues no deberíamos de hacer eso y lógicamente no hacer escaneo del hecho de ser la hija de una persona que ha sido acusada en Estados Unidos. Y la otra situación, en Honduras los delitos se transmiten por consanguinidad. Estamos viendo que van a ser, como decía el Viejo Testamento, malditos hasta la quinta generación. O sea que hasta los nietos y bisnietos van a ser sindicados y señalados y si lo agarra el Ministerio Público los mete presos y si lo lleva Claudio, peor. Tras la presentación de los nuevos elementos probatorios del Ministerio Público y la Defensa, se suspendió el juicio oral y público para estas 12 personas. El tribunal programó la continuación de este juicio para el próximo 9 de marzo. Entre tanto, hoy, a la Corte Suprema de Justicia se presenta en audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba el extraditable José Rafael Sosa Méndez, quien es solicitado por la Corte del Distrito Sur de Florida por conspirar para distribuir 5 kilos o más de cocaína. Con imágenes de Cristian Herrera para HCH Noticias, Denis Andino. Resumen Judicial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!